Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún no es importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos, todos sus sueños. Como vieron, ayer hicimos la transmisión 401 desde el aeropuerto. La transmisión 400 fue en un evento en vivo frente a 50 guerreros en la Ciudad de México. Y el 401 fue corriendo en el aeropuerto para poder llegar a la puerta y que no perdiéramos el vuelo. Y de todos nos perdimos otro vuelo antes. Pero bueno, señores, ya estamos aquí de vuelta, como pueden ver, compartiendo al respecto de cómo vender con un propósito noble. Qué interesante el tema de hoy, ¿cierto? Déjame saber si quieres aprender a vender con un propósito noble. ¿A qué me refiero con esto de vender con un propósito noble? Muchas veces las personas escuchan la palabra ventas y dicen, no, yo no soy vendedor. A mí no me gustan las ventas. Ese tema ni me lo toques. Los vendedores son personas que te persiguen. Los vendedores son personas que te presionan. Cuando no es así, vender tiene un propósito noble. Si verdaderamente sabes encontrarlo. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué te parece el tema? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Desde México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Chile, Argentina. ¿Desde dónde nos ves en esta noche? Te pido que vayas al link que está aquí debajo y compartas la transmisión si quieres uno de nuestros libros gratis. Si quieres uno de nuestros libros gratis, te pido que vayas a darle compartir la transmisión ahora mismo. Que comentes e interactúes si quieres aprender de este tema tan importante y tan interesante como son las ventas. Señoras y señores, muchísimas gracias por toda la gente que estuvo, de hecho, en el episodio 400 del Club de la Mente. Fue fenomenal. Yo no sé, señor, qué vamos a hacer en el episodio 500, que lo quiero hacer probablemente en Perú. En el episodio 600, que lo quiero hacer seguramente en Argentina. En el episodio 700, que quizás lo hagamos en España. En el episodio 800, que quizás lo hagamos en alguna ciudad de Estados Unidos. ¿En qué ciudad de Estados Unidos te gustaría que lo hiciéramos? Quizás en Nueva York, quizás en Los Ángeles, quizás en Texas, en alguna ciudad de Texas, quizás en Miami. ¿En dónde te gustaría que hiciéramos el episodio 800 del Club de la Mente? Hablemos del episodio 900, que quizás pueda ser, bueno, sorpresa señores, sorpresa para los siguientes episodios. Hablemos entonces de vender con un propósito noble. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo que sea, déjamelo saber, por favor, aquí en los comentarios. Si quieres decir que está muy bueno, que está muy malo, que no te gusta, que sí te gusta, o tienes una duda sobre las ventas, déjamelo en los comentarios. Hablemos de vender entonces con un propósito noble. ¿A qué se refiere con eso? La mayoría de las personas que tienen éxito en las ventas tienen un propósito noble, el cual los motiva a vender más y a obtener aún más comisiones, más incentivos. Pero el propósito real de tu mente debe ser apoyar a los demás, apoyar a tus clientes. Un vendedor es una persona que ayuda a sus clientes a solucionar sus problemas a través de productos de alta calidad. ¿Sí? Te lo voy a decir una vez más. Un vendedor es una persona que ayuda a sus clientes a solucionar sus problemas a través de productos de alta calidad. Entonces, fíjate qué importante diferencia. Muchísimas veces pensamos que un vendedor es una persona que persigue, que hostiga, que está todo el tiempo molestando, que quiere sacarte dinero. ¿Cuál es tu opinión al respecto de los vendedores? Entonces, déjame aquí en los comentarios qué es un vendedor para ti. ¿Es una persona molesta? ¿Es una persona que hostiga? ¿Es una persona que te saca dinero? ¿Es una persona que habla mucho o es una persona que está tratando de entender cuál es tu propósito? ¿Está tratando de entender qué es lo que tú buscas y, por lo tanto, te quiere ayudar a lograr la solución de tu problema? ¿Cuál es tu opinión, tu definición de un vendedor? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Te voy a decir cuál es mi opinión de un vendedor. Es aquella persona que quiere ayudarte a solucionar tu problema a través de productos de alto valor. Sí, a través de productos que verdaderamente te sirvan. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo un celular y la persona necesita una computadora, yo no le voy a ofrecer el celular. Que compre el celular. Es basura para la persona. No le sirve. La persona lo que necesita es una computadora. Así que yo le ofrezco lo que la persona necesita. No lo que tengo que hacer para llenar mi cuota. No lo que tengo que hacer para poder ganar más dinero este mes. ¿Por qué? Porque eso es visión de corto plazo. Ese es, de hecho, el libro de hoy es de Lisa L. McLeod. Y habla de cómo vender con un propósito noble. Y el propósito es ayudar a los demás. Ese es el propósito que debe tener un vendedor. ¿Por qué? Como ya te lo dije, si tú piensas en dinero, en ganar comisiones, en sacar para pagar algún lujo este mes, aunque sea tus gastos de vida, el cliente se va a dar cuenta de inmediato. Se da cuenta cuando a ti lo que te interesa es la comisión, el dinero, la ganancia, que compre. ¿Sí? Se da cuenta. La mejor manera de ofrecer un producto, un servicio y que verdaderamente tenga resultados y te compren, es que la persona se dé cuenta que tú lo que estás buscando es solucionar su problema. Es ayudarlo, porque generas esa empatía, porque generas ese interés. Y generas, verdaderamente, te lo voy a decir, una ventaja competitiva. Este es mi tercer en vivo, dice Michael Andrés Luna, gracias. Qué bueno que estás conectadísimo. Muchísimas gracias a toda la gente que poco a poco se van volviendo fans del club de la mente, que poco a poco se van conectando a esta misión tan grande y tan complicada, que es leer un libro por día y compartirlo con ustedes, cómo es complicada. El episodio 400 lo hicimos en la Ciudad de México, como locos, con todas las actividades que yo hago. A pesar de eso, hicimos una conferencia donde 50 personas aprendieron 12 maneras de ganar dinero en Internet. Y el 401 lo hicimos en el aeropuerto, literalmente con la señora del aeropuerto diciendo, ya tienen que subirse al avión, ya tienen que subirse al avión, si no los dejamos, así lo hicimos. A pesar de eso, seguimos con el reto, con el récord del mundo de leer un libro por día. Importantísimo, señores. Entonces, fíjense, la propuesta, el propósito noble de ventas es ayudar a los demás. Si tú quieres sacarle dinero, si tú quieres sacarle una comisión, eso es corto plazo. Si tú quieres ayudarlo, incluso puede ser que no te compre nada ahora, te lo voy a decir. Yo tengo clientes que me han conocido durante un año, tres años, cinco años y nunca han comprado nada. Nunca han comprado nada. Y cinco años después, compran un producto, compran un servicio. Cinco años, tres años, un año después que me conocieron. ¿Por qué? Porque primero tú vas a entregar, entregar, entregar valor, entregar interés, entregar empatía, entregar buen trato. Y luego vas a recibir por parte del cliente compras de productos o servicios. Pero dime algo, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú le comprarías a alguien que sabes que no te quiere ayudar, que solo quiere quitarte tu dinero? ¿Le comprarías a alguien que no te quiere ayudar, que solo quiere quitarte tu dinero? Pero, personalmente te digo, yo no lo haría. Yo nada más le compraría a una persona que me quiere ayudar, que me quiere ver mejor, que me quiere ver avanzar. De eso se trata, señores. De tener esa mentalidad, pero verdaderamente, verdaderamente. Porque muchísimas veces hemos visto personas que nos dicen, Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo te quiero ayudar, pero no te quieren ayudar. ¿Sí? Solo es una manera de expresarse, o palabras al aire, cuando dicen, te quiero ayudar. Cuando en realidad lo que debes es verdaderamente interesarte en que la persona mejore. Ejemplos, señores. Muchas personas me dicen, en mi caso, Ey, es que tú todo el tiempo estás pensando en dinero. Sí, claro. Porque eso es lo que quiero que tú logres. Eso es lo que quiero yo que tú logres. Es que empieces a tener una mentalidad enfocada en lo que quieres. Y si quieres dinero, y yo te hago que te enfoques en hacer ejercicio, o yo te hago que te enfoques en fumar marihuana, entonces nunca vas a ganar dinero, porque te estoy haciendo que te enfoques en otra cosa. ¿Sí? El buen vendedor se preocupa antes y después de la venta. Claro que sí, Flor. Toda, toda la razón. Te pregunto, ¿tú en tu negocio te preocupas por tus clientes verdaderamente? ¿Cómo te preocupas por tus clientes? Dame un ejemplo de cómo tú te preocupas por tus clientes. Déjamelo saber. Algo muy importante, señores. Si queremos entregar el mejor servicio a nuestros clientes, el mejor producto a nuestros clientes, ojalá pongamos buenos precios. Buenos precios. Te voy a decir algo que viene directo de mi experiencia personal. Cuando yo empecé a vender productos y servicios, todos mis productos costaban 20 dólares, 30 dólares, porque yo pensaba que mis productos tenían poco valor. Y pensaba que mis productos eran sencillos, porque eran fáciles para mí de hacer. Sin embargo, cuando me daba cuenta que las personas realmente valoraban ese producto, realmente aprendían, mejoraban, obtenían resultados con esto y me decían, este producto vale miles de dólares. Yo lo he hecho, he comprado miles de productos y nunca había visto algo bueno como esto. Entonces yo digo, wow, verdaderamente mis productos tienen valor. Y empecé a tener muchos clientes por eso, muchísimos clientes. El gran problema fue que después tenía muchos clientes y todos habían pagado muy poco precio. Y todos estaban preguntando, hey, 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 ¿cómo le hago? Estaban pidiéndome servicio, servicio, soporte, ayuda y eran demasiados clientes por muy poco precio. Y luego dije, quiero atender bien a mis clientes, quiero servir bien a mis clientes, quiero darles la mejor atención, poder incluso hablar por teléfono con ellos, que normalmente yo no hacía eso. Ni siquiera les respondía al correo electrónico para que tengas una idea. ¿Por qué? ¿Porque soy malo? No, era porque tenía demasiados clientes, demasiados, imagínate. Tenía aproximadamente 1,500 correos por día. Y en ese entonces yo no tenía colaboradores, equipo, personas que me apoyaron. 1,500 correos por día para una sola persona, te lo voy a decir, ser honesto, es imposible contestarlos. Es imposible contestar 1,500 correos en un solo día. Entonces, y todos los días llegaban 1,500 nuevos. Entonces lo que dije es, quiero servir mejor a mis clientes, tengo que subir el precio, tengo que subir el precio para tener a los mejores clientes y entregarles la mejor atención. Propósito noble, servicio, apoyo, ayuda, resultados. ¿Sí? Y más que resultados es entregar un servicio completo, entregar un producto completo. Porque hay personas que dicen, y los resultados, los resultados los haces tú. En el caso nuestro, que entregamos educación, que entregamos información. ¿Sí? Entonces imagínate, lo que hice fue empezar a subir el precio. Primero valía 30 dólares, después costaba 70 dólares el mismo producto. Ganaba más dinero y tenía menos clientes. Pero los clientes tenían mejor atención. ¿Por qué? Porque ganaba más dinero. Entonces pude contratar a una persona, que fue mi primer asistente personal, que era una chica de Argentina, recuerdo. Ella fue mi primer asistente personal y obtenía una ganancia por responder muchísimos correos. Pero ya no tenía tantos correos. Cuando aportas contenido de calidad, los resultados nuestros... Gracias, Carlos. Un saludo para ti. ¿Es necesario, dice, buscar las satisfacciones del cliente? Así no solo ganaremos la venta, sino un cliente por vida. Por supuesto que sí, Flor. Gracias. Buen comentario. John Burton. Señores, ¿desde dónde nos ven esta noche? Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Dinamarca, Seychelles. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Tahití, Fiji, en esta noche? Déjanos aquí el comentario y comparte la transmisión ahora mismo. Entonces te seguía contando secretos para vender y entregar los mejores servicios a tus clientes. Después de que costaba 77 dólares mi producto, seguí subiendo los precios. Porque me di cuenta de eso. Ven otra vez, dice Alex. Me di cuenta de eso. Sí, de hecho, señores, creo que en este año, no creo, en este año vamos a tener otro evento en la Ciudad de México y en Guadalajara. Así que atentos. No es un evento de negocios, es un evento de mejoramiento personal. ¿Quién quisiera tener mejoramiento personal? De la mano de Gabriel Blanco, de la mano mía y de otras personalidades increíbles que les voy a compartir después. ¿A quién le gustaría eso? De la mano de Gabriel Blanco, desarrollo personal. Ya no negocios. Les voy a enseñar cómo tener desarrollo personal. Cómo tener esto, señores. ¿Sí? Confíanse en ustedes mismos. ¿Sí? Cómo tener valor para hacer las cosas en su vida. Cómo tener disciplina para construir lo que desee. Cómo tener... Ser una persona tremendamente arrolladora siempre y en cada ocasión. ¿A quién le gustaría eso? Déjame tus comentarios si te gustaría estar en este evento en México de EFE y en Guadalajara. ¿Cuándo en Perú, señores? Episodio 500 probablemente está la pelea entre Perú y Argentina. Vamos a ver, el que más votaciones tenga, vamos a esa ciudad. ¿Sí? Vamos a esa ciudad. Si tú quieres que vayamos a Perú en el episodio 500, dime Perú, por favor. Si tú quieres que vayamos a Argentina en el episodio 500, dime Argentina, por favor. Esa es la pugna, la batalla, la reña ahora mismo. Si estamos hablando de Perú o si estamos hablando de Argentina. Episodio 500. Y Colombia, señores, Colombia fue episodio 300, yo no creo que volvamos a Colombia. Colombia, creo que tenemos una conferencia en diciembre, no estoy seguro todavía, en diciembre de este año. Pero no es el Club de la Mente, es otra. Pues como ven, todo el tiempo, ocupados. Es fantástico. Ocúpense, señores, y van a vivir felices. Bueno, voy avanzando más rápido a lo que te decía. Subí los productos y mi siguiente precio fue 97 dólares. 97 y aún así era una locura. Me acuerdo que conseguí mil clientes de 97 dólares. Y España, ¿para cuándo? Es como episodio 700, Quimo. Estamos hablando de... Uy, como seis meses o seis o nueve meses para ir a España. Por ahí estamos en pláticas también para ir a España, pero aún no está seguro. 700, sí, seguro vamos a España. Aunque sea que no vaya nadie y solo yo pagué mi boleto, voy de vacaciones por lo menos. España está muy bonito. Sí, voy de vacaciones. Pero seguro van muchas personas que son muy fans del Club de la Mente. Muchas gracias, señores. Entonces, ¿cómo les decía? Subí el precio a 97, conseguimos mil clientes de 97, pero me di cuenta. ¿Bolivia cuándo? Bolivia no sé, señores. Creo que no tengo mucha gente que nos sigue en Bolivia. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, señores? ¿Bolivia alguna vez? Quizás cuando vaya a Perú. Creo que Perú está cerca de Bolivia. Deberían ir a Perú. Quizás cuando vaya a Argentina. Deberían ir a Argentina. Y tomar unas vacaciones, señores. Ya les hacen falta. Bueno, subí el precio a 97 y conseguí mil clientes, pero me di cuenta que ellos preguntaban menos cosas. ¿Sí? Preguntaban menos cosas. Se quejaban menos. Y dije, wow. Voy a subirlo a 497. Y fue mi siguiente programa. Un programa de 497. Y conseguí menos clientes. Estaba más tranquilo. Ganaba más dinero. Y podía atender mejor. Porque a mil clientes. ¿Cuándo yo iba a lograr atender a mil clientes? En aquel entonces ya tenía yo un equipo. Un diseñador. Un programador. Un editor. Un asistente. Etcétera. Pero mil clientes. Una locura. ¿Cuándo atiendes a mil clientes? Es una complejidad extrema. A menos que tengas automatización. Yo tenía automatización. Sin embargo, hay labores que es complicado automatizar. Por ejemplo, la asesoría personal. Las dudas específicas. Subimos a 497. Y wow. Teníamos menos clientes. Ganábamos más dinero. Dábamos mejor servicio. Luego de eso, subimos a 797. Menos clientes. Mejor servicio. Tenemos algunos productos de 4 mil. De 5 mil. De 10 mil dólares. Y podemos entregar a menos clientes. Mejor servicio. Imagínate. Para hacer 10 mil dólares. Yo creo que tú tienes que hacer como 300 ventas de 40 dólares. Por ejemplo. Más o menos. 300 ventas de 40 dólares. O más. Wow. Y puedes atender a un cliente. O a 300 clientes. Es mucho más fácil atender a uno. Que a 300. No te digo que solo tengas un cliente. Es la peor locura que puedes cometer. Pero. Puedes subir tus precios. Para entregar un mejor servicio. Porque el enfoque. De vender con un propósito noble. Es. Servir. A los demás. Que les ayude en algo. Esa es la lección del día de hoy. Señores. Lisa. Earl. Magleot. Vender. Con un propósito noble. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. ¿Quién quiere un libro gratis? Déjamelo en los comentarios. Si no tenemos más de 10 comentarios. No damos nada. ¿Sí? ¿Quieres un libro gratis? Tengo 5 libros. He escrito 6. Pero estoy regalando 5. El da de borracho. Vivir con éxito. Factor éxito. Millonarios en internet. Y millonarios en los 20. ¿Quién quiere un libro gratis? Comparte la transmisión ahora mismo. Dale compartir. Y responde a la pregunta correcta. Responde a la pregunta correctamente. Y vas a tener un libro gratis. Gracias señores. Por estar ahí. Diciendo que yo. Yo quiero. Dice David. Yo quiero. Dice Alex. Yo quiero. Dice Quimo. Tenemos 4. Carlos Luna. Dice yo. Veamos quién más. Eric Palomino. Dice yo. Ya tenemos 6. Yo quiero. Dice Rubiel. Tenemos 7 personas. 3 más. Yo. Dice Carlos. Ayer me ganó uno. Y hoy otro. Dice Alex. Yo también. Dice Benito. Gracias. Comparte la transmisión. Si quieres el libro gratis. Compártela ahora mismo. Bueno. Ya tenemos suficientes. Creo. Entonces vamos a hacer la pregunta del día. Vamos a hacer la pregunta del día. Vamos Perú al mundial. Dice Eric. Señores. ¿Qué pasó en el episodio 401? Peculiar. Algo peculiar que sucedió ayer en el episodio 401. Sí. Primer persona que responda correctamente tiene un libro gratis. ¿Qué cosa peculiar sucedió? Diferente a lo normal. Que nadie se esperaba. ¿Qué fue? Se iba del avión. Ya se iba del avión. Dice Alex. Ok. Felicitaciones. Un abrazo. Tú te ganas un libro gratis. Estábamos en el aeropuerto. Y ya se iba el avión. Y habíamos perdido un vuelo. Y íbamos a perder el otro. Si no hubiera sido. Porque corrimos. A toda velocidad. Un abrazo para todos. Mañana es el siguiente episodio. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo. Los conocimientos adquiridos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos mañana.